¿Qué Sam realmente no tiene una gemela? ¡Ah! ¡Al público de Notivisa! ¿Quién es el ahora en la pública? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera aplauso para Ceres Music Group! y electo en el grupo de hombres que se dedica a bailar pues está en competencia y presentaciones el grupo tiene más de 10 años de experiencia es un grupo de bailar por gusto y presenta en movimiento el hijo